Todo era brumas a mi paso, todo era seco en verdad. Tinieblas y llanto me acercaban, terminaban con mi ánimo, sí, para mí no había soluciones, la luz no existía en mi ser, todo era oscuro, interminable, pero más triste era no entender por qué, no entender por qué, no entender por qué. Oh, qué dolor, aquellas cosas terribles dejaron en mi corazón. Oh, qué dolor, sí, qué dolor dejaron en mí. Tantos amigos, tantas amigas, tantas fiestas, y sin embargo, no era feliz. Hasta aquí un día trajeron a mí palabras, que traspasaron mi corazón. Una paz inmensa llegó a mi alma, sentí libertad para vivir. La palabra perfecta, Jesucristo, cambió totalmente mi vivir. Una paz muy grande llegó a mi alma, alegría y gozo comencé a sentir, comencé a vivir, comencé a vivir. Sí, ahora qué paz, aquellas palabras preciosas produjeron en mi corazón. Sí, ahora qué paz, sí, cuánta paz ahora tengo en mí. Sí, cuánta paz.